Estimados amigos de Andahuaylas, de Apurima y del mundo Con esta fotografía de años atrás podemos ver la figura de la feria dominical Es parte nuestra, representa nuestra cultura, representa nuestra identidad cultural Ahí donde está el pisunay, ese árbol pomposo cerca del puente colonial Da inicio a la feria dominical, vale decir la feria que se realiza todos los domingos Desde el puente colonial, desde el pisunay hasta alturas del cuartel Siempre ha existido así, esto se le llama identidad cultural Lasismosamente el alcalde anterior, Narciso Campos Turienque Una persona sin experiencia, sin valorar nuestra identidad cultural Se deshizo de este árbol, de este árbol que lleva por nombre pisunay Son árboles ancestrales que tienen esa hermosura que le da un calor sublime Para que la población sienta esa complacencia Desde el pisunay, desde la puente colonial, inicia la feria dominical Justamente ahí están las chichas blancas También observamos los panes, diferentes panes típicos de nuestra tierra Los famosos pan comunes, pan de manteca También están los lechones Enseguida al frente nos encontramos con los chicharrones riquísimos De similar manera también está el rico caldo de cabeza Esa sopita de mote Que delicia Sopa de patachi Y así sucesivamente nos encontramos Con muchos otros puestos que venden diferentes Tubérculos, frutas, vegetales Y esta es nuestra feria dominical A la altura del estadio se encuentra la sección de pollos Etcétera Al frente se encuentra vendedores que venden papa en arroba Esta feria dominical Ha sido cerrada Por órdenes del estado Como protección contra el COVID-19 En el año 2020 Felicitamos al alcalde en aquella época Pero hoy día estamos en 2022 Y es un capricho Es un capricho del señor Adel Malpartía Tello Actual alcalde Este médico Que no fue elegido alcalde por el voto popular Simplemente entró porque el anterior alcalde Abel Gutiérrez Hueso Tuvo problemas judiciales Y en ese afán Tuvo que asumir el primer regidor Quien fue este médico Adel Malpartida Que tiene una total Antipatía contra los vendedores De la feria dominical Les da la autorización plena A los bares, a las cantinas, a las chicherías Si, a las chicherías Adel Malpartida Tello Le da oportunidad a las chicherías Pero no le da oportunidad A los feriantes A nuestros hermanos humildes Que domingo a domingo Vendían Y con ese fruto de venta Pueden mantener a su familia Los ha trasladado a un lugar inóspito Los ha trasladado a un lugar inóspito Lleno de barro Lleno de contaminación Desecho Que antipatía por el señor Adel Malpartida Tello Realmente Que antipatía Señor Adel Malpartida Tello Lastimosamente Su periodo señor Llega hasta diciembre Esperemos que el próximo alcalde Reaperture la feria dominical Donde ha sido siempre La feria dominical Es una historia para nosotros Es cultura viva Representa nuestra identidad cultural Y desde este medio Invoco a usted señor Alcalde Adel Malpartida Tello Pueda dar oportunidad Para que nuestros hermanos feriantes Trabajen los domingos En la misma En el mismo espacio Donde se ejercía la feria dominical Desde el Pizunay Hasta el cuartel Lastimosamente El Pizunay ya no existe Narciso Campos Turienque Una persona que ignora la cultura Ignora la identidad cultural Se deshizo Sin ninguna razón